No está pensado para los reyes, no está pensado para aquellos que quieren tener unas jornadas más que bien de gordito, bacanay, con el trenzado. Yo estoy pensado en el camello. Sí, 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 rellema el camello, aquí, el agua, el agua y el pasito. Pongamos leona, porque es un... Así que lo que voy a hacer es un camel lemonade, una limonada de camello. ¡Qué rico! Así que me fui a la huertita, no se dio cuenta, sí, y le robé un poquito de albahaca. ¡Ah, por favor, bueno! Le robé un poquito de albahaca, que previamente, sí, le agregue un poquito de agua, como para que se preserve. Y si nos gusta que esté fresca, un par de roquitas de hielo adentro. Y con tallo y todo de la ostaca. Con el tallo y todo, exactamente. Lo que busco acá es extraer los aromas y los aceites propios de la albahaca. Algunos dirán, ¡uh, le puse un montón! O le puse poco, dependiendo de los gustos. En el caso es sencillo. Apenas yo lo machaco y voy a decir cuánto quiero que participe. Bien, bueno. ¿O te lo machacas poco? Exactamente. Esto no lo voy a trasladar al trago, porque lo voy a colar. ¿Qué voy a usar aquí? Un touch. Sí. Jugo de limón. Sí, está rico esto. Te voy a decir algo, porque me pararon el día por la calle y me mandaron un saludo para vos. Me había olvidado decirte. Te lo digo ahora. Muy agradecida a la gente por toda esta variedad de tragos sin alcohol que haces. Así es como que abriste un mundo nuevo. Es verdad. Es que, en realidad, los trozos sin alcohol, la ventaja que tiene es que, primero, hablamos de bajo costo. Segundo, es natural estar recién exprimido, como juego yo. Saludable. Recién exprimido de la base. Exactamente. Aporta vitaminas, proteínas y, por sobre todo, sonrisa, gente. Candela, Candela. Saludo de Candela. ¿Hace cuánto fue? No, 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 no. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto fue? Que nos escribiste en 2011 y te gustaba... No, no, no. Que vieron a hacer el trago el viernes y le dije, va a estar toda la semana haciendo trago todo sin alcohol. Totalmente, sí, totalmente. Todo el diseño cubano. Por favor. Dice acá, se pretó una atención, que fue con la lima y con el limón. Bien. Además de esto, voy a trabajar con el almíbar, el arroz y la rosca. ¿Viste? El almíbar es el almíbar. ¿No es el almíbar? 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 Claro, así como no va a ser barato. Agarro un poquito. La realidad, la receta es la misma parte de agua que es la misma parte de azúcar. ¿Vale? Perfecto. Bueno, todo esto va aquí adentro. Entonces, lima, limón, almíbar, ¿sí? Un detalle que es muy importante, que Candela, no sé si te lo pregunto, pero es, el gusto almíbar. Sí. El secreto, la clave está aquí, en primero, más allá del gusto personal, entender que lo que agrego de acidez, le voy a dar también de dulzor. Y ahí es donde voy a generar ese famoso equilibrio, ¿sí? Que nos gusta cuando el escandinero no elabora su traguete. Me gusta que le estás dando a la gente la idea de que la albahaca salga de la cocina salada para hacer un trago, que por ahí no se lo imagina. Exactamente. Totalmente. Había un famoso traguete que era el daiquiri de albahaca. Me encantaba. ¿Sí? Bien, muy bien. Un heladito de agua, sorriso con hierro. Pero yo le con el camello y me dijo, bueno, ponele onda ahí. Así que ponele un poco de limonada, un poco de roca. Ponga, ponga. Qué bien reggaetonía, Juan Manuel. ¡Esta, Juan! Te veo con la cocinera. Entonces, lo que agregamos aquí... Sí, esto, Lalo, Calali, Madre Mimoyen, Alviva. ¿Cómo era el reggaeton? Dale, a ver. Dale, turro. Ahí va, ahí va. Estilo. Tremendo. Estilo único. Sí. No, no, tengo un problema asiático. Bien enérgico, bien enérgico. Lo quiero bien fresco. Vamos, vamos, Juan. Tú puedes. Ahí, si me basta. Cuando sientas, cuando sientas, estás fresco. Ahí está ahí. Cuando sonríe. Cuando sonríe. Sí, eso implica. Lindo. No, 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 no. Magia, poesía, poesía lígida. Bueno. Ahora se puede. Este es el tránsito de los tragos. Totalmente. ¿Qué hicimos aquí? Aquí está. Aquí tenemos unos diamantes de lima. Diamantes de lima. Totalmente. Diamantes de lima. Y luego agregamos. La ovecita. Cerremos todo, cerremos todo. ¡Candela! Candela se está agarrando un televisor y se golpea la cabeza. No quiere meterme, por favor. Fácil de hacer, bajo costo. La albaca que le robamos a Juan. Sí. La albaca que le robamos también al otro. Juan aquí. Con un poco de hielo arriba que quede fresco. Una albaca. ¡Girá! Dale. Esta es la actitud. Lo que voy a hacer ahora, voy a hacer un traguete que se llama Servet Mixto. ¿Sí? Un servet es un clásico de la cofelería que generalmente debe llevar algún tipo de lácteo. Ajá. Así que en este caso voy a trabajar primero con unas rojas, como para criar, ¿no? Sí. ¡Papá! Sí, vos. Que nunca saqué, ¿no? Me gusta la joveniente. ¡No! Y eso que no me dice bailar, no era. ¡No! La levadura así. ¡Claro! Perfecto. Voy a llevar yogur de bañillo. Ah, mira. Un yogur. Me gustó el yogur acá. Esto va muy bien, es media mañana, media tarde, vos que estás en la placita, te quedas genial. Y hoy agrego también una crema de coco. ¡Papá! Excelente. ¡Papá! Y un yogur, ¿eh? Recién exprimido. Ahí va. Gracias. No, por favor. Tengo aquí, le damos una vasita con onda que... ¡Papá! 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 Una bochilla del lado de dulce de leche en el centro, un trago más cercano al paraíso. Y si presta la atención, rápido voy a hacer, muy rápido voy a hacer. ¡Qué rico! ¡Ah, no, 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 no. Un coquito rallado ahí. ¡Un coquito! ¡No! Un media tarde, media mañana, si venís del mar, si venís de punta a la tierra de la pileta, yo creo que este es especial. ¡Yo te amo!